Señor continuamos dice el verso 18 en adelante ciertamente los has puestos en deslizaderos en asolamientos los harás caer Gloria al Señor que hermoso es poder recapacitar a tiempo y no dejarnos arrastrar por las envidias o por los deseos que hayan en nuestros corazones Porque ciertamente en nuestra vida en nuestra alma hay emociones y hay sentimientos pero que son peligrosos si no están coordinados o dirigidos por el Señor Aquí vemos pues que a tiempo Asab pudo reconocer y dijo ciertamente recapacitó reaccionó al poder dejar salir sus emociones lo que estaba en el corazón Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca hay cosas que están puestas en nuestro corazón hermano que tarde que temprano van a salir a manifiesto Pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado con lo que se siembra en nuestro corazón Él expresó él se desnudó en la presencia del Señor y dijo bueno yo tengo necesidad yo veo que aquel prospera y yo como que cada vez voy retrocediendo en vez de avanzar Yo que me he dedicado en cuerpo y alma al servicio del Señor yo veo que los otros prosperan y yo voy menguando Pero él pudo recapacitar de que tenía sentido que valía estar envidiando a las personas que eran altivas eran arrogantes personas que pecaban en la presencia del Señor O contradecían las cosas que estaban en la palabra del Señor dice ciertamente los ha puesto en deslizadero en aseolamiento Los hará caer la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará eso segará hermano las riquezas son importantes porque nos ayudan Pero hermano son cosas que se pueden acabar de un momento a otro son cosas que no son eternas o perdurables Dice como han sido asolados de repente pero me llama mucho la atención el signo de admiración porque él está recapacitando dice como han sido asolados de repente Él estaba viendo que en las comodidades que estaban ellos quizás no tenían paz no tenían tranquilidad no a pesar de la riqueza de los bienes que estaban rodeados Eso se le fue terminando eso fue escaseando eso se fue desapareciendo y él recapacita y dice ciertamente como los ha asolado y dice continúa diciendo el verso 19 Perecieron se consumieron de terrores como sueños como un sueño del que despierta así Señor cuando despertaste los menospreciarás en tu presencia Es como un sueño él despertó espantado y dijo que locura voy a cometer yo voy a despreciar cuando él comienza diciendo ciertamente Dios es bueno para con Israel Para con los limpios de corazón si Dios ha sido bueno conmigo porque yo voy a codiciar las cosas que me pueden dañar porque voy a despreciar Es ciertamente buena la bendición pero qué maravilloso es tener de nuestro lado al bendecidor que está todos los días con nosotros Me llena mucho la atención el verso 21 dice se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada yo me imagino que cuando él entró al santuario ahí fue donde él pudo recapacitar Usted no va a recapacitar allí en su casa encerrado en el problema siguiendo codiciando lo que a usted no le conviene es necesario de que usted entre en la presencia del Señor Se conecte a los matutinos porque usted es aquí donde va a recibir la palabra y usted puede recapacitar que tremenda palabra se llenó de amargura mi corazón y mi corazón sentía ampunzada Yo me imagino que él se sentía avergonzado al ver expresado esas palabras de que en vano he guardado he peleado la batalla en vano he guardado mi corazón Mis manos se han lavado de inocencia o sea he perdido el tiempo trabajando en el Señor veo que los demás están prosperando Pastores yo creo que esta es una palabra certera para nosotros pastor Fuerta los ministros Cuántos pastores tienen necesidad de una casa pastoral cuántos pastores se sienten afligidos Se sienten acosados psicológicamente por el enemigo que el Señor lo reprenda Al que no ver que no han culminado la casa de oración al ver que de repente no tienen un medio de transporte para movilizarse Pero déjeme decirle que cuando yo entendí la visión del siervo del Señor y yo comencé a subir a estos matutinos Pastor nosotros teníamos un carrito que él se nos apagaba cada cinco cuadras Tremendo y nosotros dedicados al trabajo del Señor no teníamos una casa propia Comenzamos no nos dejábamos amilanar por el problema pero nunca inclinamos nuestro corazón Al ver la prosperidad de nuestro vecino al ver el avance de los demás Que tremendo cuando llegan a nosotros hermano alguna persona alguna oveja mira el carrito que me compré Y tú ni siquiera tienes nada pero que bonito cuando tú de todo corazón digas siervo te felicito te bendigo Y no inclinemos nuestro corazón a la envidia a las cosas que van a ser de maldición para nosotros Hermanos cuando nosotros comenzamos a entender la visión del siervo Dios nos ha prosperado grandemente espiritual material y físicamente Pastor Dios nos ha bendecido No teníamos un carro decente y ahora si lo tenemos es un carro verdecito Yo le digo mi aceitunita el carro ecológico nos carga para arriba y para abajo Mi esposa tiene carro yo lo cargo el carga su moto las niñas tienen su bicicleta tienen su medio de transporte Tengo una casa sumamente grande donde tuve el privilegio de recibir al siervo del Señor Gracias por esa visita pastor en un momento tan especial tan oportuno No tengo necesidad de envidiar a los que a los que tienen o los que no tienen No señor tenemos una casa de oración bien linda Pastor usted que tiene la necesidad de una casa pastoral de culminar la iglesia del Señor En vez de envidiar quizás la comodidad que hay en esta iglesia No señor no lo haga no cometa ese error Levante sus manos dele gloria a Dios Pídale a Dios porque aquí hay una palabra Gloria al Señor Quiero darle esta palabra para usted porque si Dios nos ha bendecido a nosotros Si Dios nos ha ayudado Dios también lo va a ayudar a usted pastor que me está viendo Pastores ministros que están acá en este lugar Ustedes que tienen esa necesidad y una palabra en el libro de Filipense dice No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación Sea buena o sea mala he aprendido a contentarme en el Señor Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo tiempo porque así he sido enseñado Mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria Dios está comprometido a bendecirnos pero no dejemos que nuestro corazón se incline a la envidia No dejemos que nuestro corazón se incline a las cosas malas porque Dios no se agrada de eso Pastor métete en la visión del siervo de Dios Y verás y se sentarás en este lugar a testificar de cómo Dios te ha agrandecido tu iglesia Cómo Dios te ha dado el terreno Cómo Dios te ha dado para Te va a dar hasta para regalar a los demás Porque Dios nos ha dicho Que somos en misión Aleluya Si Dios nos ha dicho que somos una tierra de bendición Aleluya Somos una tierra de bendición Pastor, pastora Reciban esa palabra en el nombre del Señor Yo no tengo este mundo con el otro Pero tengo lo necesario para alabar a mi Señor Y para testificar de que Dios es un Dios grande Que Cristo es un Cristo vivo, hacedor de maravillas Que Dios le bendiga Gloria a Dios Me toca a mí del 73 El verso 22 Dice así Dice tan torpe era yo que no entendía Que era como la bestia delante de ti Aquel hombre reconoció que él se estaba portando mal en la presencia del Señor Viendo que Dios le había dado bendiciones grandes Pero se fijó en las cosas materiales en lo que no debía fijarse Nosotros tenemos que tener cuidado Con no estar mirando lo que Dios no nos manda Dice allí en Proverbio 17, 22 Que un espíritu triste seca los huesos Pero un espíritu alegre constituye un buen remedio Nosotros en la presencia de Dios tenemos que estar alegres Hacer la voluntad de Dios Esperar Cuando nosotros veamos a aquellas personas prosperar Tenemos que bendecirle Y pedirle a Dios que le dé más y más En el nombre de Jesús de Nazaret Porque nosotros tenemos que esperar en Dios Humilde, sencillo Aquel hombre pues tuvo tanto tiempo encerrado Ciego, sordo Pero un día reconoció que el Dios Altísimo le había bendecido Y se humilló en la presencia del Señor Que bueno es nosotros humillarnos en la presencia del Señor Estar todo el tiempo a los pies de Cristo como lo hizo María Humillada allí a los pies del Señor Con enartecemos no conseguimos nada Conseguimos rayar nuestros testimonios Nosotros tenemos que ser humilde Usted que está oyendo, usted que nos está viendo Sea humilde, sea sencillo No deje que el enemigo lo ciegue Con envidia, con envidiar a nadie Nosotros tenemos que esperar en Dios Que tarde o temprano el Señor Los va a dar la bendición grande Que Dios les bendiga y Dios les guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con esta preciosa enseñanza de la palabra de Dios Salmo 73 Vamos ahora al versículo 23 y 24 que dice así Con todo yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria Con todo dice, con todo Con todas mis torpezas Con todos mis errores Con todo lo que yo pensé Con todo lo que yo cometí Al haberme desviado del camino correcto Pensando que los que estaban siendo prosperados Los que estaban siendo mejor que yo Teniendo mejores posiciones que yo Con todo eso El Señor, Él dice Yo siempre estuve contigo O sea, Él reflexionó Él se dio cuenta que estaba en un camino equivocado Él se dio cuenta que estaba haciendo las cosas A su manera Entonces, la Biblia dice en el Salmo 32.8 Te haré entender Y te enseñaré el camino Por donde debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Cuando una persona comienza A desviarse del camino correcto Bueno, Dios está ahí Porque Dios quiere dar la perfecta orientación Dios quiere darte a entender las cosas Que tú no entiendes Porque ves prosperidad Porque ves que este tiene esto Tiene esto otro Pero tú no sabes Cómo está esa persona en sí Pero tú no sabes Cómo es que esa persona ha obtenido las cosas Entonces no te pongas a ver Que si la vecina prospera más que tú Que si el vecino prospera más que tú Que si compró la mejor nevera Que si compró la mejor casa Que si tiene los mejores muebles No te pongas a ver eso El Señor te hace entender muchas cosas Dice también Y después Dice Me tomaste de la mano derecha Quiere decir Que hay caminos que al hombre Le parecen derechos Pero su fin Es camino de muerte Puede ser que usted está caminando Por un sitio equivocado Puede ser que usted está tomando La doctrina equivocada Está creyendo que está agradando a Dios De una manera equivocada Entonces el Señor no quiere que usted Esté en el camino equivocado La Biblia dice también Que Pablo Él creía que estaba agradando a Dios Muchas personas creen Que están agradando a Dios Con la terquedad El creer que todo es dinero Que todo son las riquezas No mi amigo Jesucristo es la mejor felicidad Jesucristo es el que da paz El que da tranquilidad ¿De qué te sirve tener tantas riquezas? Y no tienes paz Y no tienes alegría No tienes gozo El Señor quiere que andes Por el camino correcto Dios te bendiga El versículo 25 Dice ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti Nada deseo en la tierra Amén Es algo impresionante Algo maravilloso Este salmo Salmo 73 Porque el salmista que es Asap Está contando su propia experiencia ¿No? ¿Por dónde pasó? Y aquí hay un fundamento Porque Asap Ya hemos entendido Hemos aprendido Que era un ministro de la alabanza Pero aparte de ser ministro de la alabanza También era ministro de la música Porque dice que él sonaba los símbolos Algo maravilloso Que veo acá Es que Asap Parece que no era amigo del santuario de Dios O sea, estaba descuidado en la oración Y algo que sucede siempre en las iglesias ¿No? Yo observo eso Que el músico Poco hora Siempre llega a ocuparse del instrumento Que le ha correspondido ese día tocar El ministro de la alabanza También llega Directamente a ponerse de acuerdo con el músico Y abandona la oración Y es allí donde entonces empieza el enemigo a trabajar En un descuido Porque dice acá que Asap Entendió, comprendió Todo este asunto Por el cual estaba pasando Que ya casi se descarra Pensó en descarriarse Pero antes de hacerlo Se acercó al santuario de Dios Y allí Dios le hizo comprender Lo maravilloso que él tenía en los cielos Y que no estuviera deseando las cosas terrenales De manera que este es un llamado Para los que ministramos la palabra de Dios Los que ministran la música Los que ministran la alabanza Que no hay que abandonar el santuario de Dios Porque allí es donde Dios Nos hace entender tantas cosas Porque el día que nos descuidemos Entonces va a venir por allí los deseos De las cosas de la tierra Porque la Biblia nos ha mandado O nos enseña a nosotros Que debemos de poner la mira En las cosas de arriba En los cielos Y no en las cosas de la tierra ¿Por qué? Porque las cosas del cielo son eternas Mas las cosas terrenales Dice que son transitorias De manera que es un llamado Y que Dios nos ayude Para que nosotros nunca descuidemos El santuario del Señor Porque allí nos vamos a comprender Cosas especiales Dios nos va a entender Cosas especiales Y nos va a librar De las envidias Nos va a librar De los deseos De las cosas terrenales Así como Azab está descubriendo Su corazón Y es un llamado Para nosotros Una experiencia Porque esto sucedió con Azab Pero también puede suceder En estos tiempos Que Dios nos ayude hermano Y que Dios nos bendiga Amén Muy bien El Señor les bendiga Señor les guarde Y saludo para mi gente Allá en Guayana Que nos están sintonizando También a través de la W8.7 La nueva luz Ok Me corresponde El versículo 26 Y 27 Y dice así La palabra del Señor Mi carne Y mi corazón Desfallecen Mas la roca De mi corazón Y mi porción Es Dios Para siempre Porque He aquí Los que se alejan De ti Perecerán Tú destruirás A todo aquel Que de ti Se aparta Bien El tema central De este capítulo Es la envidia Y aquí En este versículo 26 Vemos el resultado De la envidia El salmista Sentía que su carne Y su corazón Desfallecían Pero porque Su carne y su corazón Desfallecían Por la envidia Porque ellos Él sintió Envidia De la gente rica De la gente próspera De la gente Que tenía carros De la gente Que tenía Mucho dinero Pero Nosotros Esta es una enseñanza Para nosotros Porque no tan solamente Nosotros podemos Envidiar A la gente Que tenga Mucho dinero O la gente Que tenga Muchas posesiones Sino Sino que también Nosotros De repente Podemos tener Envidia Por el hermano Que Dios Lo está usando Que predica La palabra De Dios O podemos Tener envidia Por el hermano Que canta Las alabanzas Que canta bien Las alabanzas O podemos Sentir envidia Por el músico O podemos Sentir envidia Por los hermanos Que siempre están Al lado del pastor Ese espíritu Puede meterse En nuestras vidas Pero nosotros No tenemos que Dejarnos dominar Por eso La Biblia Nos enseña Ahí en el libro De Génesis Cuando los hermanos De José Envidiaban a José Ahí mismo En el capítulo 37 Dice la palabra De Dios Que informaba José A su padre La mala fama De ellos De quien De sus hermanos Y sigue diciendo La palabra Y amaba Israel a José Más que a Todos sus hijos Porque lo había Tenido en su vejez Y le hizo una túnica De diversos colores Y viendo Sus hermanos Que su padre Lo amaba Más que a todos Sus hermanos Le aborrecían Y no podían Hablarle pacíficamente Aquí vemos Los hermanos de José Que lo envidiaban Le tenían envidia Y ese espíritu No puede Estar en nosotros No podemos Envidiar A nuestros hermanos No podemos Envidiar Al que Dios Está usando más No Nosotros Allá en Upate En Guayana Tenemos una emisora Que es Luz 88.7 Y allá Nosotros El eslogan De nosotros Es No nacimos Para competir Nacimos Para bendecir La ciudad De modo Que no puede Existir envidia Allá hay muchas Emisoras Y nosotros No vamos a envidiar A aquella Ni a la otra Y gracias a Dios Por la misericordia De Dios Lo digo Conatel Hice un estudio Allá De todas Las emisoras Cristianas Y gracias a Dios Que la emisora Que está Que nosotros Tenemos allá Quedó en primer lugar ¿Por qué? Porque hemos nacido Para bendecir No para competir No para andar Envidiando a los demás Eso no tiene que estar En nosotros La Biblia dice Que Esteban Cuando Esteban Iba a ser apedreado Que se enfrentó A los sacerdotes A los que estaban allí Dice que cuando Esteban Esteban estaba allí Le predicó Y les dijo A ellos Los patriarcas Movidos por envidia Vendieron a José Para Egipto Pero Dios Estaba con él Si en usted No hay ese espíritu De envidia Mire Dios va a estar Con usted Dios lo va a respaldar Donde quiera Que usted se mueva Dios lo va a respaldar Yo recuerdo Que mi abuelo Partió con el Señor Pero Él nos reunía A todos nosotros Los nietos Y cuando estaban allí Mi abuelo Yo me acuerdo Que siempre decía A todos ustedes Yo los quiero Los amo mucho Pero yo no sé Que me pasa con mi Alecito Que es mi persona No sé que me pasa con él Y ellos sentían envidia Porque mi abuelo Se expresaba de esta forma En nosotros No tiene que haber Ese espíritu Aquí en el versículo 26 En la segunda parte El salmista Pudo reflexionar Y dijo Mas la roca De mi corazón Y mi porción Es Dios Para siempre En el evangelio Según San Mateo En el capítulo 26 7 perdón Capítulo 7 Versículo 24 En adelante Habla Acerca de los dos cimientos Dice que el que pone Su confianza O el que se pone El que fundamenta Su casa Sobre la roca Van a venir ríos Van a chocar vientos Pero no van a hacer nada Va a permanecer Porque ha puesto Su confianza en Dios Porque no va a tener envidia Ahora El que pone su confianza O fundamenta su casa Allí en la arena Van a venir los ríos Y los van a tumbar Pero por qué razón Porque el fundamento Que usted tenga Tiene que ser Jesucristo No puede haber Otro fundamento Solamente en Cristo Jesús Nosotros tenemos Que poner nuestra mirada No ponga su mirada En la riqueza No ponga su mirada En la prosperidad De los impíos Sino que Pídale ayuda a Dios Y yo sé que Dios Le va a bendecir Dios le bendiga Yeah Me corresponde finalizar Esta hermosa enseñanza De este día Tan maravilloso Que Dios nos ha dado Estudiando el capítulo 73 Del libro de los Salmos Me corresponde El último versículo El versículo 28 Hemos oído consejos Versículos hermosos Hablando de un ministro De Dios De un hombre de Dios Que también puede El enemigo Atacarlo Y enviarle pensamientos Para distraerlo Para tratar de robarle La bendición Y dice en el versículo 28 Pero en cuanto a mí Escribe Asaf Pero en cuanto a mí El acercarme a Dios Es el bien He puesto en Jehová El Señor Mi esperanza Para contar Todas sus obras Yo creo que Una manera muy hermosa De finalizar Una experiencia personal Que tuvo este hombre Que con valentía Escribió estas palabras No escondió Sus debilidades No escondió Sus temores No los escondió No hizo como el gato No Él Los sacó a la luz Los ventiló Para que nosotros Hoy Tengamos una enseñanza De que No estamos Exentos De recibir Pensamientos Que traten De desviar La atención nuestra En lugar de estar Mirando a Dios Estar mirando La prosperidad Del vecino Estar mirando Como lo hace Fulano O sultano Como el pastor Aquel Le va bien Y a mí Por qué no Yo creo que Es una de las Estrategias Que el enemigo Siempre ha usado Para desviar Tu atención Del Dios Todopoderoso Del Dios Hacedor de maravilla Para tratar De robarme La bendición Que Dios Siempre Ha tenido Y tiene Para mí Por qué Digo esto Porque dice En la primera Parte Pero el acercarme A mí En cuanto a mí El acercarme A Dios Es el bien Yo quiero basar Y quiero decirte Que estando Cerca de Dios Vas A tener Olor Fragante A su presencia Decía el salmista Decía el salmista En su presencia Hay plenitud De gozo También Moisés Cuando Dios Le encomendó Salir De la tierra Donde ellos Estaban Donde crecieron Donde Donde tenían Todo Y cuando Dios Cuando se llegó El tiempo De Dios Ellos debían Salir de allí Pero Moisés Entendió La importancia De la presencia De Dios Y Moisés Le dijo Le dijo A ese amigo Que él tenía Porque Moisés Se amistó Con Dios Entendió La importancia De vivir En la presencia De Dios Conversar Cara a cara Con él Oír La voz De Dios Que hoy Por hoy La oímos A través De la lectura De la palabra Moisés Le dijo Si tu presencia No ha de ir Conmigo No me saques De aquí Moisés Entendió La importancia De la presencia De Dios De estar allí De oír la voz De atender El consejo De Dios Porque es el consejo Sabio Es el consejo Oportuno Dios siempre Tiene una palabra Oportuna Para suplir Todas nuestras Necesidades Entonces La importancia De estar Y de atender En la presencia De Dios Muchas veces Llegamos A esa presencia Llegamos a ese altar Desesperado Por la situación Que estamos viviendo Apurados Y queremos Que Dios Me conteste Ya en este momento Ahora mismo Otro caso Error Dice Escribió El gran Sabio Salomón No te apresures A irte De su presencia Entonces Si en la presencia De Dios Hay plenitud De gozo Si no debemos Apresurarnos A irnos De la presencia De Dios Yo creo Que debemos Vivir como el pez En el agua Que la presencia De Dios Me acompañe En el carro Me acompañe En la casa Cuando estoy Haciendo las arepas O cuando me monto En el avión Cuando estoy En mi puesto De trabajo Allí Debe estar El altar Para buscar La presencia De Dios Dios nunca Se retira De ti Nosotros A veces Nos retiramos Y le damos La espalda Por atender Los quehaceres De este día Que el afán Y la ansiedad No te desvíen El pensamiento De ese Dios Todopoderoso Y para finalizar Dice el salmista He puesto En Jehová El Señor Mi esperanza ¿Para qué? Para contar Todas sus obras Dice Que el Señor Dice la escritura Que Dios Es el soberano El soberano El que sabe todo El que puede todo Y entonces Si disfrutamos De un momento En su presencia Al amanecer O al atardecer Cuando estamos En el carro Cuando vamos Por el camino Si disfrutamos De ese momento Oímos la voz De Dios Entonces Tenemos palabra Que da vida Podemos entonces Oír Lo que la gente Puede decir De nosotros Me acaban de contar Una experiencia Que en una reunión Se burlaron De fulano De tal Y dijeron Tantas cosas Y fíjate Este que es hermano De aquel O aquel Otro gran ministro De Dios Y se burlaban Pero si se burlaron De Jesucristo Si se burlaron Del maestro Pero entonces Una persona Que ha aprendido A estar En la presencia De Dios Olvida esas cosas No guarda rencor Y nos sentimos Bienaventurados Porque Jesucristo Dijo Más bienaventurado Soy cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan El salmista Asaf Ese gran ministro De oración Finalizó este salmo Donde nos cuenta Su experiencia Personal Diciendo Que en la presencia De Dios Hay plenitud De cosas El acercarnos A Dios Nos trae amor Nos trae paz Nos trae bendición Prosperidad Estar en la presencia Del Señor Es lo que yo Te aconsejo Es lo que debemos hacer He puesto en Jehová El Señor Mi esperanza Para contar Sus obras Vamos a colocar Nuestra esperanza Los propósitos De nuestra familia En las manos Del Señor Cuantos viajeros Quiero tener Ahora en mayo Muchísimo Pero yo sé Que buscando a Dios Puedo conseguir Más viajeros Buscando a Dios Puedo tener Mejor resultados Porque el Señor Es soberano Y mi refugio Está en Él Para contar Los testimonios Para contar Lo que Dios Ha hecho Para contar Las maravillas De Dios Y que glorifique La gente glorifique A Dios Por las obras Que tú haces Déjame decirte Déjame aconsejarte Que cuando estamos En la presencia Del Señor Tú desprendes amor Yo desprendo amor Cuando aprovechamos Ese momento De intimidad Con Dios Desprendes Y hablas El lenguaje Del amor De Dios Te invito A que hoy Mañana y siempre Tu refugio Sea en el Señor Que aunque Que el mundo Esté tambaleando Que aunque Se esté lloviendo Tu casa Tú sepas Que Dios Ha de prosperarte Ha de bendecirte Continúa allí La perseverancia Da resultado La paz del Señor Sea contigo Les amo mucho Un saludo Papá A la gente Del destacamento 41 Que está pendiente Están ahora Hoy comenzando El operativo Para la semana Santa Bendecimos Al comandante Edgar David Delgado Merente Al capitán Le bendecimos A los sargentos Que están allí La paz y el amor De Dios Sea con ustedes Al sargento Pérez A Duarte A Lugo Un abrazo Para todos ustedes Los uniformados Con Cristo Papá Estamos aprendiendo El lenguaje Del amor Para hablar Y servir A la nación También con mucho amor Les bendecimos Aquí está un hombre Avispaísimo El que llaman Abacú Casi que no se menciona Abacú Porque el libro Son tres páginas Nada más Tres páginas El librito De Abacú Pero en el último Capítulo Versículo 18 Él dice Diga conmigo Versículo 17 Aunque la higuera No florezca Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya frutos Aunque falte El producto De el olivo Aunque falte El producto De el olivo Y los labrados No den mantenimiento Ni los labrados Den mantenimiento Y las ovejas Cesen de la majada Y las ovejas Se han quitado De la majada Y no haya vacas En los corrales Y no hayan vacas En los corrales Con todo Con todo Con toda esta escasez Oiga bien Con todo Yo me alegraré En Jehová Con todo Yo me alegraré En Jehová Con todo Yo me alegraré En Jehová Me alegraré En Jehová Aunque no haya abundancia Aunque no haya cuatro Guitarra Maraca Tambora Teclado Aunque no haya sonido Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré Y me gozaré En el Dios De mi salvación Permita Dios Que esa sea Nuestra decisión Hermano mío Que aunque no hayan vacas No hayan becerros No hayan burros No hayan bicicletas No hayan motos No hayan carros Pero si está el Señor Aleluya Podemos alegrarnos En su presencia Aleluya Que el gozo de nosotros No dependa de afuera Sino que el gozo sea Un gozo interior Tener al Señor por dentro Metido aquí dentro De este cajón Es la mayor riqueza Que puede darnos el cielo Aleluya Vamos a la conclusión De la palabra del Señor Ubique su Biblia Concluimos con esto El matutino de hoy Testigos de Cristo Es el último tema Que estaremos tocando En Juan capítulo 5 Versículo 30 al 34 Repito Juan capítulo 5 Verso 30 al 34 Y doy lectura A la palabra del Señor Bajo la autoridad Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén No puedo yo hacer nada Por mí mismo Según oigo Así juzgo Y mi juicio Es justo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió La del Padre Si yo doy testimonio Acerca de mí mismo Mi testimonio No es verdadero Otro es el que da Testimonio acerca de mí Y sé que el testimonio Que da de mí Es verdadero Vosotros enviasteis Mensajeros a Juan Y él dio testimonio De la verdad Pero yo no recibo Testimonio de hombre Alguno Mas digo esto Para que vosotros Seáis salvos Padre Gracias por la lectura De esta palabra Permite Señor Que tú hables Al corazón De cada uno De los presentes Y los que están allí En sus hogares Utiliza tu siervo El doctor Puertas En el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Y el pueblo Y el pueblo de Dios Dice Amén Toda la gloria Sea para el Señor Oigan esto El Señor Jesucristo Amados hermanos Nos está enseñando A conducirnos Prudentemente A no estar Alando brazas Para nuestra sardina Que cosa fea Se ve cuando una persona Pasa un púlpito Yo 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 Y yo Y yo Y mi organización Para arriba Y mi organización Para abajo Y mi organización Para acá Y mi organización No hermano Por el amor de Dios Vamos a levantar A Jesucristo Como dice la Biblia Si yo fuere Levantado De la tierra A todos Atraeré A todos Atraeré A mí mismo Es necesario Levantar A Jesucristo No hay cosa Más fea Mi Juan Cuando una persona Se pone Pasa un púlpito Y yo Y yo Y yo Oye Ese es un yo-yo Vale Eso no puede ser La gente no viene A oír la vida tuya La gente quiere oír La palabra de Dios Queremos oír Acerca de Jesucristo El Mesías El Salvador Del mundo El Todopoderoso Dios Se hizo hombre Y vivió Entre los hombres De él Debemos hablar Él debe ser El motivo De nuestra Alabanza La Biblia dice Que si alguno Se gloría Gloríese en el Señor Gloríese en el Señor Allá A la salida Desde aquí Desde el púlpito A la salida Sobre la puerta De salida Tenemos un letrero Grande Grande Como dice ese letrero Grande Que tenemos En todos los templos Luz del mundo Como dice el letrero Predica la palabra Predica La palabra Predica la palabra Oiga bien Predica la palabra Nosotros debemos Esforzarnos Por predicar Ahí lo tienen La palabra de Dios Ahí dice Predica La palabra Predica la palabra Debemos esforzarnos Por predicar Solamente La palabra De Dios No estar hablando De política No estar hablando Del vecino No estar hablando De los curas No Señor A usted no lo mandaron Hablar de política Ni del vecino Ni de los curas Levante a Jesucristo Predica la palabra Predica la palabra Predica la palabra Tenemos aquí Entre nosotros A nuestro hermano Juan Saavedra Hermano Juan Como dice El versículo 31 Dice así Si yo Doy testimonio Acerca de mi mismo Mi testimonio No es verdadero Amén Vemos aquí Que la palabra El Señor dice Si yo doy Testimonio Acerca de mi mismo Mi testimonio No es verdadero Porque se convierte Puro en un yo Yo hermano querido Y no debería No ser así Cada quien Tiene que dar Testimonio El mundo Mano querido Para que Para que la gente Vea Que Dios Hace en nosotros Porque si no No es real El testimonio Pues Porque estamos Levantando a nosotros mismos Y la Biblia dice Que si levantamos Jesucristo Lo alto A mucho Atraeremos a nosotros Amén Que toda la gloria Sea para el Señor Diga conmigo Cielito Si yo doy Testimonio Acerca de mi mismo Si yo doy Testimonio Acerca de mi mismo Mi testimonio No es verdadero Mi testimonio No es verdadero Cuando alguien Le venga Hablando de él Y de él Y de él Mire Déjelo de lado Apártelo en el nombre Del Señor No pierda tiempo Escuchando mamarrachos Escuchando payasos Que quieren levantarse Vendiendo su propia imagen Que el Señor Reprenda al diablo Amén Amén Como dice el 32 Hermano Henry Dice la siguiente manera Otro es el que da testimonio Acerca de mi Y sé que el testimonio Que da de mi Es verdadero La gloria sea para el Señor Bueno bíblicamente La ley mosaica Decía Que tiene que haber Dos o tres testigos Para que se confirme La realidad De todas las cosas Entonces Jesús Tenía no solamente Uno Si muchas personas Que daban testimonio Acerca de la vida De él Dice otro es el que da testimonio Acerca de mi Tiene el Padre Porque cuando Jesús Estaba siendo bautizado Se oyó desde los cielos Una voz que decía Este es mi Hijo amado En el cual Tengo contentamiento Y vino el Espíritu Santo Y se posó sobre él Además del Padre Del Espíritu Santo Este el Hijo Está Juan el Bautista Están todos los que fueron Sanados por el Señor Y en la mañana de hoy Pues estamos todos nosotros Testificando que verdaderamente Jesucristo es el Mesías El Salvador El que nos salva Y nos lleva A la presencia Del Padre Eterno Dígalo conmigo cielito Dígalo conmigo Grandes multitudes Grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús ¿Por qué grandes multitudes Seguían a Jesús? Mi Juan ¿Por qué seguían Grandes multitudes De Jesús? ¿Sería porque hablaba bonito? No papá Porque veían los milagros Que hacían los enfermos Los ciegos Ven los cojos Andan Los leprosos Son limpiados Y aún los muertos Eran resucitados Jesucristo No hablaba No hablaba de él mismo Y yo Y yo Y yo No Jesucristo Hablaba del Padre Del que Del que le envió Mi hermano Y hacía tantos prodigios Tantas señales Tantos milagros Que la gente dejaba Cualquier cosa que estaba haciendo Para seguir A Jesús de Nazaret En la medida Que levantemos a Jesucristo Que demos testimonio De Jesucristo Y no testimonio De nosotros mismos Entonces en esa medida Las multitudes Seguirán a Cristo Jesús de Nazaret No se olvide Que la gente no viene A la iglesia por usted Pastor La gente no viene A esta iglesia por mí La gente viene a esta iglesia Por el autor de la vida El autor del evangelio El dueño de todo esto Se llama Jesucristo Y de él Tenemos que hablar Amén Dice la Biblia Que saliendo Los discípulos Predicaron en todas partes Ayudándonos El Señor Y confirmando La palabra ¿Con qué confirmaba La palabra mi Juan? Con las señales Que hacía y que hace Con las señales Que la seguían Que la siguen Y la seguirán Nos proponemos Este año Con la ayuda De Papa Dios Por primera vez En la historia De la obra Aquí en Venezuela Por primera vez Nos proponemos Cuatro grandes Macro concentraciones Este año Con la ayuda De Dios Una en Cumaná Otra en San Otra en San Feli Otra en San Fernando Y cerrando Amados hermanos Con broche De oro En la ciudad De Maracaibo En el estadio Pachencho Con la ayuda De Dios Hijo ¿Qué esperas tú De esas grandes Macro concentraciones ¿Qué esperas tú Mi Juan? Ya estoy esperando Grandes prodigios Señales Milagros Papá Veo esos estadios Llenos No solamente Adentro Sino afuera Y tendremos Que poner Pantallas gigantes Veremos Milagros Sorprendentes Así como lo hemos visto No es que estamos Hablando de cosas Que bueno Vamos a ver Si eso pasa No Ya hemos visto Papá Milagros Sorprendentes Somos testigos Del poder De Dios Yo creo Que estas noches De concentraciones Serán de lujo Porque el Espíritu De Dios Se va a lucir Dios va a hacer Cosas sorprendentes Y la gloria Postrera De esta casa Va a ser mayor Que la primera Así lo veo Esperamos Una manifestación Del poder Del Espíritu Santo Ay, ay, ay Algo sobrenatural Más resplandeciente Que el relámpago Catatumbo Amén, amén, amén El relámpago Catatumbo Todo el año Está relampagueando Hay un cerro Que está Entre Colombia Y Venezuela Mis amados Pero un tremendo Cerro Bien alto Ahí en la En la zona De Perijá Todo el tiempo Hay un relámpago Permanente En ese cerro No sé si será Radiactivo Porque tendrá Tantos relámpagos Pero son unos Tremendos Relámpagos Que hay allí Todo el año Oiga Yo creo Que el derramamiento Del Espíritu Santo Sobre el Zulia Ay, ay, ay Estaremos cerrando Estaremos cerrando La gira En el estado Zulia En el estadio Pachencho Oiga Yo espero Ver la gloria De Dios Descender El Señor En medio De la multitud Yo espero Cosas grandes Yo creo Que ahí Mire Ahí lo único Que va a quedar En pie Se va a llamar Jesucristo Amén Yo creo Que ahí Van rodar Las cabezas Los demonios Dando al arido Saliendo Como rana El poder De Dios En acción El último Versículo Que es 34 Dice Diga conmigo Pero yo No recibo Testimonio De hombres Pero yo No recibo Testimonio De hombres El versículo 33 Le dice Vosotros Enviáis Mensajeros A Juan Y el dio Testimonio De la verdad Pero yo No recibo Testimonio De hombres Algunos Mas digo No recibo Testimonio De hombres Algunos Mas digo Esto Que es lo que Dice mi señor Hoy Para que Vosotros Seáis Salvos Para que Vosotros Seáis Salvos Amigo Usted que me Está oyendo Aquí en el cielito Allá en el cielote En cualquier parte Para Dios No hay distancia No le estamos Vendiendo Una religión Barata No estamos Comerciando Con las cosas Del señor No estamos Hablando De una Religión Ni de una Denominación No trabajamos Para una Organización Trabajamos Para el rey De reyes Señor De señores El salvador Del mundo Aleluya Si no lo haces Hoy Cuando lo vas A hacer Ponga la mano Sobre el corazón Porque los vamos A entregar A todos No le vamos A dejar Al diablo Ni la pata De un mosquito Ponga la mano Sobre el corazón Agarre el corazón De piedra Pongase la mano En el corazón Cierre los ojos Baje la cabeza Vamos a entregarlos A Jesucristo Aleluya Cierre los ojos Mi amigo A mi no me vea Y ahora vamos A entregarlos Al señor Diga conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Padre nuestro Que estás en los cielos Creador del cielo Y de la tierra Dios creador Del cielo Y de la tierra Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de nuestro Señor En este momento En este momento Me confieso Pecador Me confieso Pecador Confieso Con mi boca Confieso Con mi boca Que Jesús Es el hijo De Dios Es el hijo De Dios Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y a salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Como mi salvador Como mi salvador Tú moriste por mis pecados Tú moriste por mis pecados Para salvarme del infierno Fuiste sepultado Fuiste sepultado Resucitaste al tercer día Para darnos vida eterna Subiste a los cielos Subiste sentaste a la diestra del Padre Estás intercediendo por nosotros Haz de venir un día Haz de venir un día Haz de venir un día Haz de juzgar A los vivos y a los muertos Señor Señor Jesús Perdóname Perdóname Yo recibo a Jesús Como mi salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Borra todos mis pecados Con tu sangre Dame el gozo de la salvación Injértame en la familia de Dios Soy de Cristo Soy salvo Que lo sepa el mundo entero Dejo el mundo Y sigo a Cristo Para siempre Oh gracia Dios mío Ahora tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Para siempre Amén Y amén Que lindo Que bueno